Hoy hubo un llamado, una alerta de una aparente desaparición de una parejita. ¿Qué pasó? Sí, efectivamente, alrededor de las 11 de la mañana, llama un señor desde la provincia de Córdoba diciendo que hacía más de dos días que no se comunicaba con su hijo. Era en el bolsón, junto a su pareja, que sabía que el fin de semana se iban en el Cerro Lindo y que, bueno, como no tenía ninguna novedad, ya que también había llamado a la cabaña donde se estaba hospedando, temía que le hubiera sucedido algo. Así que nos constituimos en Villa Turismo, en la cabaña donde estaban alojando y la propietaria del lugar también estaba preocupada porque tenían que haber regresado el día domingo, no lo habían hecho, así que en forma inmediata se comisiona a la patrulla de montaña a cargo del sargento primero Payalef para que se constituyan en el lugar para ver qué estaba pasando. Así que luego de tres horas más o menos de caminata por el bosque, alrededor de las cuatro, cuatro y media de la tarde, pudimos obtener de que estaban sanos y salvos y se habían quedado solamente disfrutando de la naturaleza y del paisaje, nada más que no tenían señal para avisar. Bueno, esto pone en relieve dos cosas, ¿no? Por un lado, avisar cuando uno se ausenta del lugar donde se está hospedando, principal, y por otro lado, la ventaja de contar con personal específico o especializado en este tipo de rescates. Sí, efectivamente, porque durante el verano también han ocurrido varios llamados, varias alertas de personas que habían salido hacia la montaña y no habían avisado y preocupaban a la gente acá en la ciudad. Bueno, ese es un tema, ¿no es cierto?, que tendríamos que estar resolviendo o creo que ya estaba tomando cartas en el asunto la gente de turismo del municipio que iba a poner controladores en la zona de las pasarelas o los accesos a los cerros para controlar, ¿no es cierto?, cuántos días se van a ir, cuántos días van a pasar en la zona, así que para que haya un control y nos tengamos que salir así en forma brusca a buscar gente que por ahí no está perdida, ¿no es cierto? Y por otro lado, efectivamente, como usted dice, el tema de la patrulla montaña nos está dando muchísimo resultado y en esto hay que hacer hincapié en las ganas y en el compromiso que tienen sus integrantes, ¿no es cierto?, son cuatro efectivos policiales que quieren a la montaña, que aman el trabajo que hacen y lo hacen con ganas porque no hay horario para salir, siempre surge alguna contingencia y ellos están disponibles. Días atrás estaba ocurriendo un delito en el Cerro Hielo Azul, a la una de la mañana salieron para allá a camino por los senderos, más o menos a las cinco o seis de la mañana ya teníamos novedades de lo que estaba pasando, o sea que es un trabajo muy importante y también están recorriendo los atractivos turísticos para brindar seguridad al turista. Y sobre este tema, por ahí yo quería hacer un poco de hincapié, ya que se viene la temporada y bueno, a nosotros nos está complicando este tema porque si bien tenemos esta patrulla, son muchos los lugares para cuidar y no van a poder estar fijo o haciendo un puesto en cada atractivo, así que tendríamos que ver a través del área de turismo a ver de qué otra manera se podría brindar seguridad también a la gente que nos visita porque sabemos que ocurren hechos delictivos, que hay gente que aprovecha la oportunidad de que el turista se ausenta de ahí de los lugares donde estacionan sus rodados y bueno, tendríamos que abordar este tema en forma integral y desde varios puntos. No muy lejos, porque también en el Cerro Piltriquitrón, en la base del cerro, hubo algún hecho de robo hace no muchos días y esto también pone en relieve esta cuestión de que por ahí sería importante que haya alguien en forma permanente, cuidando como ocurre con otros espacios. Sí, efectivamente, uno que por ahí ha viajado a otros lugares, sabemos que hay personas que están cuidando el estacionamiento y bueno, nosotros en el invierno cuando nos reuníamos con la Secretaría de Turismo le proponíamos algunas cuestiones para brindar seguridad en forma permanente, más la seguridad que podríamos brindar nosotros, ¿no es cierto? Pero bueno, la temporada se está acercando y todavía nosotros estábamos con eso pendiente. Su comisario lo cambio de tema, vemos que hay algunos cambios en el patio de la Comisaría 12 y también en el interior, se están haciendo algunas refacciones. Sí, ya la vez pasada se daba cuenta de la ampliación de la unidad, se ha creado un sanitario para las mujeres, para el personal femenino, se ha cubierto un patio que teníamos interno también que dificultaba por ahí el acceso a ese lugar, también se está refaccionando la cuadra donde descansa el personal, ya que necesitaban agua y algunas otras condiciones que por ahí no las tenían, así que con mucho esfuerzo también y con la colaboración de una asociación civil tránsito que ha colaborado con algún dinero para hacer el cerco perimetral acá que divide con el espacio que tiene la feria, así que con muchas ganas y bueno, trabajando para, no sé, darle, cambiarle la cara a esta comisaría. También tenemos pensado pintarla, creo que ojalá antes del viernes podamos hacerlo. Bien.